¿Qué onda, banda cool? Este es el número de vlog. Bueno, no sé ya qué pinche número de vlog va, pero... Oigan, en este momento me transformo. Canal Puebla.com Arbanos, señoras y señores, con ustedes habemos los 10 mandamientos de los hombres. Banda cool, te voy a echar los 10 mandamientos con tus cuates. Mandamiento número 1. Amarás a tus cuates por sobre todas las cosas. Güey, no importa, cabrón. O sea, no importa que te hayas rebanado mi vieja, güey. Eres mi cuate, güey. Y eso es lo que importa, güey. No importa que te la hayas cenado. Ella es una heche zorra, güey. Ella te sedujo, güey. Tú eres mi cuate, güey. Sí, güey, sí, güey. Mi vieja zorra, güey. Tú eres mi mejor amigo, güey. No hay pedo, güey. Te perdono, güey, te perdono. No jurarás el nombre de tu cuate en vano. Y este aplica, por ejemplo, cuando tu mamá te está cagando y juras por tu mejor amigo. Qué poca madre. ¿Por qué, Gabriel? ¿Por qué me hiciste esto? Si yo no te clavaste el dinero de la colegiatura, ya dime la verdad. No, ma. Te lo juro. Te lo juro por mi cuate, el Beto. Te lo juro por mi cuate, el Beto, que se muera ahorita. Te lo juro por mi cuate, el Beto, que se muera ahorita, que le aparte un rayo, que le dé sida, que le dé sífilis, que le dé chancro y que lo pase un camión. Te lo juro por ese güey, ma, que no me lo clavé. Que se muera mi cuate, el Pablo, que no me clavé el dinero de la colegiatura. Te lo juro, mamá. Ah, bueno, entonces si me juras por tu mejor amigo, yo creo que es cierto, mijito. Perdóname, perdóname, qué pendejas. Otra, santificarás las fiestas. ¿Qué quiero decir con esto? Que pase lo que pase, nos vamos a empedar. No, mamá. Me vale madre que se haya muerto mi abuelita. Yo quería ir con mis cuates a chupar y ya hasta compré la pata de vacacho. A mí me vale tres hectáreas de pito. La fiesta se hace porque se hace. Además, vamos a ir después a lo del DJ Fiesto. Honrarás a tu cuate y a la vieja de tu cuate. Ah, no manches, güey. La vieja del Mauricio está bien chifres, bien acá. Pero no mames, güey. Yo respeto porque es la vieja de mi cuate, güey. O sea, sí está bien buena, güey. Pero es la vieja de mi cuate, güey. Yo no sé si soy de algo. O sea, soy chido, güey. No matarás la pasión de tu cuate con su chava. ¿Qué pedo, güey? Nos vemos en la tarde en mi casa para charlar a FIFA. Es que mucho me está dando eco. ¿Te la vas a ir a estar, güey? Claro. Ah, no, tú no hay pedo, güey. Ahí es para la cámara, güey. Chingón, güey. Chingón, güey. No cometerás actos impuros. Y esto se lo dedico a todos los hombres que cuando están pedos se les voltea el calcetín. No dames, carnal. Eres mi cuate. Te amo, cabrón. Te amo. Ves a mí, cabrón. Nos haces el cuate, cabrón. Hacemos trenecitos, güey. Eres mi mejor amigo. Te amo, cabrón. Te amo. Te amo, puto. Te amo, chingón. No robarás. No robarás el balón a tu cuate cuando están en un partido de fútbol rápido. Y menos cuando tu cuate llevó a su vieja y se quiere lucir haciendo las chilenas. Ya sabes que las viejas somos bien ridículas. Así de... No, mamá. Esto es mi amor. Métela. ¡Guau! Es como Messi. ¡Uh! Pichi cancha bien chiquita, güey, de dos por dos. Pero tú tienes que dejar que tu cuate se luzca, güey. Se están jugando fút, güey, y tú tienes que dejar que el güey haga todo. Que dé lo mejor de sí, porque se está luciendo por tu vieja. Y eso lo hace ver como un semental. ¡Uh! ¡Uh! Otro mandamiento es no mentirás. No le mentirás nunca a tu cuate. ¿De cuánto te mide la riata? Te juro que me mide 20 centímetros, güey. Por Dios, güey. Neta, me mide 20 centímetros. Vamos, la medimos. Órale. Y te hago una chamarra. Ah, no, va. Otra. No le mentirás a tu cuate de que ya pusiste palpomo cuando no es cierto. Te juro, güey. Si se ve bien cara la cuenta, ya puse, güey. Neta, güey. No, güey. Yo ya puse. Puse palpomo. Te lo juro, por Dios, güey. Puse 500 varos, güey. Neta, cámara. Ya me voy, güey. Ya me voy, ya me voy, güey. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Ah, no, sí me tiraba yo a la mamá de mi cuate, el Pablo. Qué más chichotas, güey. Imagínate llegar. Hola, señora. Buenas tardes. Y que te diga. Ay, te hago unos cupcakes así en baby doll. Mamá, sí me chinaba a la mamá del Pablo. No, la tiesta. De chupetes, güey. Sí me la chinaba. A ella, a su hermana. A su papá. Ah, no, su papá no. Pero sí me la chinaba. No codiciarás los bienes ajenos. Y menos de tus cuates. Ah, no mach, güey. Che, Mauricio, güey, me caga, güey. Diz que juega muy chido a fútbol. Diz que muy chingón. Diz que nave muy chingona, güey. Si viven en una casa bien culera, güey. En sus papás, güey. O sea, además, dice que su vieja está bien buena. Esa es puta de 40 grados, güey. Te lo juro, güey. A mí me regalo un ciro de su vieja en esta, güey. Diz que muy chingón. No, mames. Diz que mucho barra. Me la pelan, güey. Muy bien, Arbanos. Espero que después de estos 10, te haya quedado claro que debes ser buen amigo. Mi Twitter está apareciendo en pantalla. Gracias al Conde Contar que apareció en este programa. Denle retweet y denle like. No sean culeros. Hasta luego. Adiós. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.